En constante ir y venir por las montañas podemos encontrar a estos hombres. Ellos trasladan mercancías hasta apartadas e inaccesibles comunidades. Amantes del silencio y la soledad del monte, ellos conservan técnicas de laboreo heredadas de sus ancestros. Al tiempo que dedican esfuerzos a la salud de los animales. Para salvaguardar la riqueza de esas costumbres y otras propias del lomerío, hace 22 años el Consejo de Patrimonio Cultural en Granma convoca a una cita que lleva por nombre Encuentro de Arrieros y Fabulaciones Serranas. En su contexto tienen lugar conferencias, talleres, competencias, intercambios sobre trabajo mular y un espacio de oralidad donde pueden escucharse espeluznantes anécdotas, antiquísimas historias de huijes, luces, aparecidos, así como simpáticos testimonios aderezados con la picaresca criolla de nuestros campos. Esta vez, como en otras oportunidades, se prevé participar en el evento Arrieros, investigadores, museólogos y especialistas de patrimonio en la región oriental. El encuentro de Arrieros y Fabulaciones Serranas posee carácter anual y hasta la fecha ha dejado como saldo importantes estudios relacionados con la salvaguarda de las más auténticas tradiciones de la campiña cubana. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.